Cuartas jornadas de medio ambiente en Galdar. Viernes 31 de mayo en el Casino de Galdar, charlas programadas. A las 18 horas, movilidad sostenible a cargo de Jonathan Mesa Cabrera, perteneciente a Ecologistas en Acción. Y a las 19.30 horas, entender el recibo de la luz y pagar menos, el autoconsumo, a cargo de Fidel Cabrera Quintero, perteneciente a Som Energía. Viernes 31 de mayo en el Casino de Galdar, charlas dentro de las Cuartas Jornadas de Medio Ambiente en Galdar.